No, wey, no mames, sí pasó Mi mamá siempre me decía si no te portas y yo intentaba llamar a ese hombre Lo bueno que me salvaste es porque me iba a partir la madre ¿A dónde vamos? ¡Cállate! ¿Cómo te llamas? ¡Déjate que te callaras, imbécil! ¿Qué? ¿O qué? Amargado, igual que mi mamá ¿Qué tal? ¿Podemos pasar por el McDonald's? ¡No, idiota, no! ¿Estás seguro que no estoy relacionada con mi mamá? Nunca quieren pasar por McDonald's, nunca quieren comprar nada Ah, pero para la Michael Kors, sí Eso sí, en corto, acá hacen dinero Pero bueno, ya vamos nunca ¿Sabes lo que va a pasar, verdad? Te voy a... No, no, por favor, no No, no, no te creas, güey Yo nomás le tengo miedo a tres cosas El cucuy La vieron a mi mamá ¡Ay, ya mete! ¡Arla, y ahora, ¿para dónde? Vamos para atrás, me tienes hasta la madre No, no, por favor, por favor, ya no hablo Me vale, me vale, nunca te caes los cinco No, no, por favor, me va a partir la madre Me vale, no, 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 no No, 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 ni problema, güey Por favor, por favor ¿Dónde vas? Aquí está, oiga, llena el plazo, por favor Ven para acá Ya valí Te puertas, mami ¿Crees que no te va a pasar nada? I didn't do anything No, si haces nada Hijo de... Mamá, mamá, mira, mira Es John Cena, me lo puedes comprar Can you buy... ¿Cómo que Juan? Cena, pues ven y cenamos nosotros Ponlo para atrás No, yo lo quiero Si no lo pones para atrás Te va a llamar ese hombre I want it Es que no Mi hija, mamá, por favor Una Dos Tres I'm sorry, mamá Es que quería el juguete ¿Y qué te había dicho, cabrón? Pues que no Vas a ver, cabrón Vas a ver con tu papá Vas a ver Chismosa No, 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 no le digas, mamá, no le digas Oiga, no le voy a decir a la policía, ¿verdad? Muéchate Si te miro otra vez te porto todo tu madre Cuéntame tres para que te largues Una Tú Ya, listas ¿Para dónde va, bro? Cáguete y subete al carro Pero, pero, ¿dónde? Subete, imbécil Vas a ver la madrista que te va a poner tu papá Vas a ver No le digas Cállate a los chico, cabrón Nunca me haces casos, nunca Toma anda con tu tía allá en México Toma anda allá Para que aprendas, cabrón Breaking news There is a dangerous individual on the loose Go on by the name El Señor Witnesses tell us that he is kidnapping children Left and right Wearing all black and a black beanie Last seen working with an ugly old lady With brown hair and a blue apron Any information of these two criminals Will be rewarded ¿Por qué me miras con esa cara de menso que tienes? Nada, nada, nada ¿Y ahora qué pasó? Alguien me ha valió madre Es que menso Sí, 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 es que menso Tú cállate al hocico No mames ¿Pues qué dices? ¿Y voy a 30? No sé ¡Sí, no te quedó! Mister tú, la imbécil ¿Qué, qué, qué, qué era? We just sit in there Cállate al hocico, ahí viene License and Registration ¿Por qué you bullying me? Ma'am License and Registration ¿Qué te llamas? Facebook Live, cabrón Ma'am, I don't want to make this difficult License and Registration Now Vamos, dame los papeles Be on the lookout for our two criminals They're on two separate vehicles Send four Do you know why you were pulled over? ¿Eres un idiota? What did you just say? I pregunté a Registration Why pull me? I suggest you calm down Ma'am, calma a 3D Have a warrant for your arrest ¿Qué mamá das eso? Ya valiste eso ¿Y don't you still want a lifetime supply A Harper Life And Michael Corbach's? No, 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 no A female suspect with brown hair Wearing a white shirt And a blue apron Remember She is very, very ugly And very, very old It's you No, ya valiste Ok, get your hands where I can see them Step out of the car Slow Arma los frijoles Se está quemando ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? Si se quemaron, ya valviste el camino ¿Estás atrás de ti? Es mi tiempo ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? ¿Los perdiste, Slorton? ¿Cómo se te ocurre? Deja a los prendidos, idiota ¿De verdad? No hay más menso contigo Eras un minso ¿Amar una mentira? ¿Qué? ¿Por qué chingadas manos mintiendo, cabrón? ¿Te iban a arrestar? No vale que me arresten Yo tengo conexiones adentro Nada, cállate Ahorita le hablo Nomás, nomás, porfa, porfa Please, please, please ¡Cállate! Bueno Amor, te llevo bases Para que les pongas una ¿Me traes un lonche? Ah, maldito, ¿es todo? Ahorita Antonio, un lonche ¡Oh, shit! Sí, patrón ¿Para qué me tiene que preguntar? Si ya sabe lo que le voy a decir Sí, tráiganme Ya está, Jonathan Tú Sí, sí Yo quiero pollo Fajitas Arroz con frijoles Y tortillas de maíz, eh Y también un... ¡No es un buffet! Tres patios Ahorita llego Cuando llegues Le pongo una madriz Para que prenda el cabrón Siempre hay que el lonche Bájate No, pero la policía ¿Qué va a querer, oiga? Lleme tres patios Para llevar Que va a ser 25.99 ¿Y por qué tan caro? ¿Aceptan cupones? Mira Una semana gratis Para la zumba ¿Eh? ¿Eh? No Imbécil Prepáralos Ahorita te doy el dinero Está bueno ¿Qué me ves? Nada, nada Basta darle marrano Última hora La policía sigue en la búsqueda De dos criminales Secuestrando a niños Aquí en las calles de Houston Aquí con nosotros Tenemos una víctima De los secuestros Pues me estaba portando mal En la tienda ¿Y luego? Mi mamá me dijo Que me iba a llevar Ese señor ¿Y te llevó? Sí Por 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 pendejo Aquí está, oiga Aquí están las fotos De los criminales Así que mi información Por favor Llame a mí Pero oye ¿Qué hice? Es usted No se mueva ¿Y por qué me buscan a mí? Ve, ve, ve ¿Qué te llevas a niños? Pero si yo no hice ¿Y qué mamá le hace esto? You're done ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Ya se está tardando mucho ¿Dónde está la comida? No me hacen a trabajar No los voy a pagar No me vas a andar en ch*** No me vas a ir de levones Ah, pero nadie quiere pescar la escoba O la pala Nadie, ¿verdad? Nadie ¿Y tú qué entrega usted? Ve, 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 ve ¿Qué quieres, güey? Estoy buscando trabajo Ah, sí Mira, mira ¿Sabes contar? Uno, dos, tres, cuatro Cállate, cállate ¿Sabes cómo es barrera? Sí ¿Sabes inglés? Por su poesía Mi, mi, inglesión Bebe, bebe, bebe Perfectation ¡A su madre! ¿Alguien perrón el vato? Vieja, me mandas a ordenar inglés sin barrera ¿Ves que has como aquí mes trabajo? Sin otra Oye, maestro Estoy buscando trabajo Otro ¿Sabes inglés? Of course I know English I'm just looking for some extra work And this place looks fairly stupendous ¿Cómo que estúpido? ¿Me estás llamando estúpido, cabrón? ¡Sale, báse la ch***a! Nah, ese no servía Nah, ese no Nah Ya digamos ¿Dónde estamos? Con tu papá Oh, ok, aquí te espero ¡Bájate, cabrón! Ya, ya, ya Hubieras visto el traficar que hay Y me tocaba por el rojero Por fin, te estabas tardando Aquí está la comida ¿Está bien? Sí, mira ¿Quién quiere este gancito? Es mío Ya ves Sí, ven Ah, ya quita el balsy para que lo pongas Estoy imbécil Ahorita vengo A tragar, cabrones Badoso Me despertaste, bebé Vete, cabítate Me lo hagas ahorita mismo Ok, baby Baby, no mames Nosotros compramos la TV Hola, Paco ¿Cómo andas? ¿Estás cansado? ¿Necesitas ayuda? Tenemos comida aquí ¿Viste? ¿Eres hambre? ¡Cómpe el hocico este! No, manhes You're surrounded There's no way to run Ready, fight Espera, espera, espera ¡Eh! ¡Camen! ¡Entrale! ¡Entrale! ¡Comadre lino! ¡Ca huevos cabrón! ¡Que huevos! No mames ¡Vamos, vamos! ¡Chicatelo! 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 ¡Apuestad! ¡Ey! ¿Quiere apostar? ¡Va! ¿Qué va? ¡Va! 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 ¡Un pinche putado! Buena guau! ¡Buena! Todavía te vamos a dar una madriza Dale dale más fuerte ¡Va ni chingadale! ¡No tienes nada! ¡Yo soy el mero mero cabrón! ¡Yo soy el mero mero! ¡Yo soy el mero mero! ¡Ahora que idiota! ¡Déjame ir! ¡No! ¡Yo no voy a regresar a la cárcel! ¡Lo hiciste chiqui baby! ¡Yo soy la mero mero! ¡No mames! ¡F*** esto! ¡Ya valió! ¡Uy! ¡Uy! ¡Joder! 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 ¡Won! 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 ¡Y tú que me ves cabrón! ¡Papá, párate! ¡No voy a parar ni que fuera perro! ¡Estoy! ¡Qué mamá! ¡Mam! ¿Do you speak English? ¡Yes! ¡Please te be your name! ¡Yes! ¡Habla mal en ingles! ¡Ni una palabra! ¿'ss einfach detensicas? ¡ będzie 속ido! ¡Ni una palabra! ¡Tu no como niños! ¡No hagas niños! ¡No hagas niños! ¡Ya hagas para aprender! ¡ Colorado удобó todo eso! ¿Cómo? ¡Oh ah 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 con esto! ¡Parte! ¡Parte que hagas algo de eso que no puedo ir części a tu malrita madre! ¡ przez cada! Oh wow Or in the corner Take it easy Meet your jury Come in Comadre, what are you doing here? I thought we were friends She's not the only jury Come in Hey where's the horchata? What I do? Stand it So, do you take kids? Can I bring my English without a barrier? Man, it's the same question, it's the same question How many times do I have to say? Me not take kids Oh, you did it Oh, por favor, calma Que no What? What? Ah, ya está Baboso Me, por la canción Esa no la otra Ah, no, esa mira A ver, aquí te lo tengo No Esa no la otra Oh, my God Esa chiquita Buena 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 Jerex, your choice Jerex, your choice Jerex, your choice Jimenez Innocent Gracias, mi rito Anthony Not again Do something Code Red, we got a runner He would've been guilty Muriel Uh, guilty Otro menso George Innocent Ay, gracias, mijito Oswee lady in the corner Ay, mi hijo, ya quedé libre Al comadrelo Guilty, guilty Very guilty Gareth, 20 years in prison Casio Smith Put your hands behind your back No las toques, garrón, déjala ir Si te porto toda molesta madre, vamos Déjala ir Chiqui Baby Amor, despertate Despertate y era su hora ¿Estás bien? ¿Todo era un sueño? ¿Qué? Ay, amor, tenía una pesadilla Me mandaron a la cárcel por la culpa de Vas Y pensaron que me desahogaban Amás, me voy a comer Cállate, lo chico, cabrón Me haces una pesadilla Cállate tú, vieja chancluda ¿Qué? Amor, acabaron ¿Amor? ¿Amor? Comadre Hola, comadre, ¿cómo está? Nomás pasando por aquí ¿Y usted cómo está, comadre? Ay, bien, me acabo de descontar Larnero ganaba a mi hijo ¿Qué dijiste? Bien, sale Vamos, mijo, vamos, mijo Vamos, vamos No, no, era un sueño No, esto es un sueño ¿A que no? Wake up 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 Malocor Sonda de radio It's about time Wake up ¿Qué quieres, imbécil? Yo, visitor Hurry up Take a seat Pero se le falta un poquito de fabuloso ¿Qué mamá le hace esto? Adiósito, por favor, adiósime, por favor, por favor Hello How's your first dream gel? ¿Y tú qué chico se eres? Oh, you don't remember me? ¿Qué? Cabrón ¿Quién es este fabuloso? There's only one way out of here Join me and get everything you dream of No, I don't understand my mother 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 You're you Are you a discount, right? Yeah, I don't know Do you want to get out of here? Do you want this new Summerland 2020 edition? Yes, yes, just Just join me and have it all No te creas, pendejo Take it away, yes, boss ¿Tú lo conoces, imbécil? Déjame ir, déjame ir, idiota No me toques, no me toques Le voy a decir a mi esposo que te pagues tu madre Si también No le vas a decir a nadie ¿Sabes español? Zumba, Everlife, Michael Kors Pazzi, Pazzi Oye, el viecita feo ya no me la madre Ugly old lady ¿Qué quiere este c***o? We have visitors ¿Un señor alto? No sé ¿Y un niño requete feo? Pazzi, quédate estúpido Te portas bien, cabrón Porque ya sabes cómo se pone tu mamá Si, apa, ya se Chiqui baby ¿Por qué me pegas? Me las debías, inútil Chiqui, tú también Yami, ¿por qué me pegas, vieja? Llevan tres meses y es tu primera vez visitándome Es que hoy sí me faltó lunche Hijo No, no, te venimos a sacar ¿Cómo? Me están cobrando casi cincuenta mil dólares para sacarle Vende todo, vende todo Hasta la casa, no importa nada más Sácame de aquí, sácame de aquí Una TV, una TV Sí, sí, vamos a vender tamales, tacos Y todas tus bolsas de la Michael Kors Mejor me quedo Cierrenle esta madre Ahorita la sacamos, mijo No, 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 miras Mejor que se quede ahí ¿Qué? Vente Tacos, tenemos tacos preparados Ricos, perrones, ya sabes Tamales, tamales Y Michael Kors ¿Quieres unos tamales, güey? Amá, amá ¿Me compras? ¿De qué son, mijo? Tenemos diferentes Tenemos puerco, pollo, frito ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Tienes que ir al hospital ¿Quién? 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 ¿Quién te lastimó? ¡Eh, tamal! ¿Qué? ¡Tamalito! Oh, my God! Vente, mijo Esperen, esperen No quieren tam... ¡Apa, you scared of my way! Ah, me vale madre, marido La gente delicada En mis tiempos... Yo creo que esto me queda Mijo Mande, pa Mira ¿Qué es? ¡Eres tu culo! ¡Mi esposa está en la cárcel! ¿De qué hablas? ¡Apa, qué haces? ¡Me la vas a pagar, no, mozo! ¡Déjame irle! ¡Nunca, estúpido! ¡Apa! ¡Apa! ¿Qué estás haciendo? ¡Grosero! ¿Qué me pasó? Pensé que era él ¿Estás bien? Sí, sí Pensé que era ese estúpido ¿Quién es el señor? ¿Quién sabe dónde está ese imbécil? Si me lo topo, le quiebró toda su madre ese cabrón Pues ni modo ¡Tacos! ¡Bolsas de la Michael Kors! ¡Michael Kors! Mira, aquí nadie te va a encontrar, mijito ¡Pero soy tu pinche mijito jefa! A mí no me estés gritando, vamos ¿Qué soy? Era el señor Cállate, estúpido ¿Tú no sabes ni limpiártelas, nal? ¿Qué miras? Nada Escuché que andan vendiendo bolsas de la Michael Kors en la puerta ¡Tú y esas malditas bolsas! ¿Y qué? Es mi dinero, ¿no? Entonces cállate el hocico Ok, ok Michael Kors, tamales y tacos ¡Tacos, tacos, calientitos, tacos! ¿Me puedes dar unos tacos, por favor? A ver, ¿de qué los quieres, mijo? Unos de fajita Ya está, yo te lo sé Escuché que andan vendiendo bolsas de la... ¿Y de mis tacos? ¡De tus tacos! Por favor, dime qué sería Sí es ¿Y tú qué haces aquí? Escuché que andan vendiendo bolsas de la Michael Kors Ah, sí ¿Uno por uno, cincuenta? ¿O dos por dos, cincuenta? Pues me llevo dos Está bueno, ¿qué color, oiga? ¡Cabrón! ¡Usted viene a su... Gracias por la adoración, cabrón, ¿eh? Bueno, ¿quiere unos tamales? Bueno, pues una docena de pollo con... ¡Talete por pendejo otra vez! ¡Qué mensa! ¡Cállate, maldito, inútil! ¡Vas a pagar por lo que le hiciste a mi esposa! ¡Pensé que era un comadre! Pues se lo merecía por lo que me hizo Y dile al compadre que me lo madreo también O si me quiere comprar un 24, estamos bien Pues le marco ahorita mismo ¡No le vas a llamar a nadie! ¡No mames, idiota! Papá, era un accidente Te lo juro que no le quería pegar Te la haces con ganas, güey, chócala ¿De veras? Manta, que eres estúpido Ponte las pinches pilas, ya Vente, cabrón Y tráetela ¿Qué? No, no, pues llamarle a un forcle Para levantarla, mira cuánto pesa ¡Apúrate! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Cabrón! ¡Ya está, esperito, güey! ¡Sigue durmiendo! ¿Y a dónde voy? Sigue derecho Tengo un plan Todavía se está tardando mucho esta ¿Quién sabe qué está haciendo? ¡No es comprando mensajes nomás! ¡Despiértala! ¡Despiértate! ¡Que te despierte! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Cállate, mamosa! Ahora dime por qué lo hiciste Yo no sé de qué estás hablando ¿Tú sabes que mi chiqui baby no se lleva a niños? ¡Es inocente! ¡No! ¡Ella es una p**** ¡Ay! ¡Mi bolsa! Déjame a mí ¿Tú qué? ¡Cabrón! ¿Qué pasó? Tienes que preguntar a lo primero, imbécil ¡Oh! ¿Qué comí ayer? ¡A lo mejor cállate ya, güey! Ok, ok Ahora dime ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te importa? ¡No, no, no! ¡Por favor, ya no! ¡Ya no! ¡Entonces dime! Hizo trampa en la lotería No pagó y ganó todo el dinero la estúpida ¿Cómo que chilló a estúpida? Lo recuerdo como si fuera ayer ¿Qué? Mira Miren pa' acá, estúpidos Estábamos jugando normal Y mire que todos pagaron excepto ella Y la pinche tramposa ganó Y no me voy a olvidar lo que hizo Ese día me prometí que me las iba a pagar Hace tres años ¡Hace tres años! ¡Ya supéralo! ¡Jamás lo olvidaré, estúpido! ¡Alguien ayúdete! ¡Mira, está tardando mucho esta! Pásale, pásale aquí Venga, vamos pa' ¿Quién eres, estúpida? ¿Eres tú? ¿Quién? ¡Te pregunto! ¿Dónde está esta viejita? ¿Y por qué lloras? Me metieron mis tacos ¿Quién? Pues el taquero, baboso ¿Pero por qué? No sé Pues yo tengo tacos ¿Quieres? Sí, gracias No te preocupes Se pelearon con una viejita Que quería una bolsa de MK Pero gracias por los tacos ¿Y cómo se miraban? Era un papá alto Y un hijo requetefeo Son ellos ¿Dónde están? Creo que en un bosque Me tengo que ir ¿Y mis tacos? ¡Sáquese la chingada! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Tú! ¡Tú! ¿Yo? ¡No, tú! ¿Yo? ¡No! ¡Tú! ¿No? ¿No? ¿Co? ¿Co? No, no, no El coco no El coco no Ah, me voy a caer tú, estúpido ¿Qué le están haciendo? ¿Dónde deberías estar en la cárcel? ¡No a mi esposa! ¡Tu esposa! ¡Le debe dinero a mi jefa! ¡Sí! ¡Esa maldita bruja me debe tres dólares! ¡Tú ni hables! ¿Y tú por qué te metes con vieja, baboso? ¿Y a ti qué, estúpido? ¡Ay, machito! ¡Vente a cagar tú y yo! ¡Acabamos esto aquí ahorita mismo! ¡Ya era tiempo! ¡Vamos, mijito! ¡Vamos! ¡Que no soy tu mijito! ¡Vamos! ¡Cállate que te rompo el hocico, imbécil! ¡Eso para romper el hocico, eso! ¡Vamos! ¡Vamos a pagar por todas las malditas pilas! ¡¿Tú crees el hocico?! ¡Tú crees el hocico?! ¡Tú crees el hocico! ¡Dejame ir, baboso! ¡You're too weak for me! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡My wife is going to stay in jail forever and ever and ever! ¡No! 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 ¡Let him go! ¡I said let him go! ¡Shut up! ¡I said let him go! ¡This is where family ends! ¡Mijo! ¡Ya! ¡Ya valiste ese estúpido! ¡Sáquenme de aquí ahorita mismo! ¡Eso no se puede! ¡El patrón dice que vale mal! ¡Sú pinche patrón! ¡Sácame de aquí! ¡No! ¡No! ¡Amaquito! ¡Deja de ir! ¡No! ¡Pasadero, vamos! ¿A cleaner? ¡That's it! ¡Not just any cleaner! ¡Fabuloso! ¡Sponsor me! ¡Wow! ¡That's so pathetic! ¿Es that the police? ¡No solo la policía! ¡Algo peor! ¡Algo peor! ¡I can be worse than the police! ¡Chiqui baby! ¡Ojalá la muerte se la va a colcor! ¡Ya valimos! ¿Dónde están mis vuestras cabrones? ¡Chiqui baby! ¡Calmada! ¡Aquí están! ¿Y la otra? ¡Aquí la tenemos, ma! ¡No les pasó nada! ¡Ya me voy para atrás! ¡Vieja tramposa! ¡Ya valiste eso! ¿Qué dijiste eso? ¡Piega tramposa cara de perro! ¡Joder! ¿Qué haces? ¡Usted cállese los hijos! Yo no quiero pleito contigo Ya maduré y no voy a perder mi tiempo contigo A veces tenemos que perdonar a la gente que nos ofende ¡Por eso no sirves en la lotería! ¡Sue la mejor pendeja! ¡Te dije! ¡Te dije! Ahora sigues tú ¡Véngase! 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 ¡Ya voy yo, maverios! ¡Es poderoso! ¡Liveroo! ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Watch out! ¿No es Randy Orden? ¡Oh! ¡EES! ¡Police drop the bag! ¡You have in a paver number! ¿Aló? ¿Y tú put your hands behind your back? ¿Mr. He-Bot? ¿I work with him? ¿I can't take him? ¿What? ¿What do you mean? ¿Who do you think helps a manacal? ¿Me? Who do you think to care in his entire life? Me! I'll do anything to protect me, hermanito. Tu pinche hermano! ¿Qué? Where's my baby? So como dije, put your hands behind your... ¿Eres mal? ¿Qué me haces, chiquibaby? Yo tengo mis conexiones. You put your hands behind your back. All of you. Andale, andale. No, Sheriff. We're in the same team. Oh, really? Who do you think helps him not get caught? Oh, that's not my voice. Let's go. Comadre. No, me llames eso, cabrona. Un día me las vas a pagar. ¿Qué? La lotería. No importa. Hurry up, evil witch. Vas a ver, cabrona, vas a pagar. Es tu culpa, we got caught. No, this is your fault. You started all of this. No, cabrona, ¿ves ahora qué? ¿Y ahora qué estúpido? Estus callantes, chico, cabrona. Put her in the court. So it was you all along. We finally caught el señor. Thank you, ma'am. I know, I know. Mi family, I love them. I love them. Ah, de donde salió el inglés. Chico, cierra la boca. It's time for the sentence. On the case of 21-year-old Barsi, you are not the fuck. Oh, wrong paper. ¿Qué ama de qué ama? Nada, cabrón, nada. El señor, look up. Y la vieja chacruda. You are sentenced to... ¿Qué? No, no, no. Just kidding, just kidding. Life, life, okay. ¿Qué es esto? Let's go. Oye, ma. ¿Y ahora qué quieres? ¿Nos podemos ir? ¿Can we go home now? Sí. Pero todavía les falta la madrisa a los dos. No. On the case of 21-year-old Barsi, you are not the fuck. Oh, wrong paper.